I had a dream last night when I woke up, I remember it, but just a moment ago, yeah, it's gone. Yeah, that nigga en el área homie, uh, bien, representando a mi grupo y mi equipo, rap song, yeah, Sambudea y va, uh, uh, dale, uh, uh, bien, 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 uno, dos, tres. Nací, crecí con pensamiento libre, malas y buenas cada una de ellas me sirven, los días soleados y las noches tristes, pinto sobre un lienzo con colores que ni existen, busco el brillo adivinando su figura, para que me alumbre el camino en cada escritura, yo cuantas veces he perdido la cordura, cantándole a la luna en la noche más oscura, soy uno más de los tantos que despiertan y agradecen presenciar un día más en esta tierra, es que lo esencial es invisible a nuestros ojos, por eso el aire danza moviéndose a su antojo, los fragmentos de mi arte se reparten entre partes que llevan la calma del planeta Marte, mis notas finas son bailarinas que combinan y al juntarse ya no pueden separarse, letra y base caminan de la mano, dulce melodía que logran atraparnos, tienen vida propia, muchos volamos, es como escuchar la voz de quien más amamos, pero no pensamos los humanos, solamente decimos que hay que atacarnos, aunque seamos compas, homis o lo que sea, simplemente nos matamos, esa es la odisea, pero no es cierto, este no es el mensaje, solamente no te pases y mejor rajes de ahí, porque esa batalla no es tuya, ayuda y mejor estudia, se acabó, otra opción, bien, bien, Samurai, Let me come, King the homie, bitch. Let me come, no, sí, nada sí Señor Gracias.